Bueno César, bienvenido a José Colombia, ¿cómo estás? Gracias Marco, gracias por la oportunidad. Bueno, cuéntame, guerreando, ¿no? 2018, un año más para César. Cuéntanos un poco, peleas este abril y cuéntanos un poco qué expectativas tienes para este 2018. Bueno Marco, como tú dices, levantándonos nuevamente, entrenando como siempre, con las expectativas siempre de ganar, de triunfar, de salir adelante. Por ahí, tienes un trabajo secular, trabajas, vas al gimnasio, ¿cómo la ves? ¿Se te hace muy difícil César? Sí Marco, es bastante difícil, aquí hay muchos boxeadores del extranjero, como de mi país, que solo están entrenando, pero yo tengo aquí a mi familia, entonces tengo que trabajar, entrenar y dedicar el tiempo a mi familia. Es difícil, pero no imposible, porque cuando hay amor por el boxeo, se puede lograr. No se te quita la esperanza de entrenar, ahorita lo hablamos, título mundial, ¿todavía tienes fe con eso? ¿Puedes disputar un título mundial? Sí, sí, claro que sí Marco, la fe es lo último que se pierde, ¿no? Y no solo tengo fe, sino la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta, también estoy entrenando, me sacrifico, me esfuerzo, desde el cansancio, los dolores, siempre estoy entrenando, siempre estoy juicioso, siendo respetuoso con el boxeo. ¿Cuántas peleas más o menos quieres hacer este año para lograr? Me imagino que no te toca fácil, porque seguro los rivales no son tan fáciles como un boxeador que está más o menos protegido en circunstancias. Bueno, todo viene por algo, ¿no? Todo viene y pienso yo que las cosas pasan por algún fin bueno y debes de hacer pocas las peleas con boxeadores para subir de nivel, de ranking, entonces las peleas son más duras y así me hacen subir mucho más rápido del ranking. ¿Te gusta eso, ese reto que te pongan rivales de esa magnitud? Sí, 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 es muy bueno. No estoy en el tiempo de empezar a hacer peleas para subir de nivel, el récord, sino buenas y grandes peleas. Muchas gracias. Gracias, Marcotti.